Buenas, Gatillo. A tres, 22-19. No podemos, no. En todo el partido no puede pasar el frente. Tranquilo, tranquilo. ¡A uno! ¡A uno! ¡Vení la mili! ¡Eh! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A un tal. ¡Vení la mili! ¡Tucha! 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 ¡Fueganse! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, listo! 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 que pareció que ese la vida retira el menú dale 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!